Música Puede que no sea el primero en tu vida, pero te quiero mi amor Música Lo mejor de todo es que ya eres mía, mi vida y aquí estoy yo Para darte lo que siento y demostrarte mi amor Lo más importante son los sentimientos sinceros del corazón Sinceros del corazón Música 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 Puede que no sea el hombre de tus sueños, pero me elegiste a mí Música Yo que te anhelaba siempre con empeño y ahora te tengo aquí Música Para darte lo que siento y demostrarte mi amor Música Lo más importante son los sentimientos sinceros del corazón Sinceros del corazón Música 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 Yo me siento malherido, estoy con pena y dolor Yo me siento malherido, estoy con pena y dolor No fuiste buena conmigo, me pagaste con traición Ya no, que no, que no, que no, que no, 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 no No quiero más ya tu amor, ya no, que no, que no, 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 no No quiero nada contigo, lo digo de corazón Porque tú a mí me engañaste, tú no mereces mi amor Porque tú a mí me engañaste, tú no mereces mi amor Ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor Ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor Música No fuiste buena conmigo, mentiste al darme tu amor No fuiste buena conmigo, mentiste al darme tu amor Nada más fue por el daño, no, manchaste mi corazón No, nada más fue por el daño, no, manchaste mi corazón Ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor Ya no, que no, que no, 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 no quiero ya más tu amor De nada sirven tus besos, nada te vale ser bella Para mí tú no, que no, que no, que no, que no, 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 no quiero ya más tu amor Ya no, que no, que no, 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 no quiero ya más tu amor Ya no, que no, que no, 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 no quiero ya más tu amor Música Música Amanecer así, con ganas de seguir, con ganas de seguir bebiendo Amanecer así, con nervios de licor Guayabado Guayabado sí, pero contento Llamen al celular, y escriban por whatsapp Que vengan mis amigos, que vengan todos Porque hoy, seguimos bebiendo Bebiendo, bebiendo, seguiré bebiendo Tomando, tomando, seguiré tomando Bebiendo, bebiendo, bebiendo Seguiré bebiendo Tomando, tomando, seguiré tomando Música Oscar Javier es sentimiento, papá Música Cerveza pa' empezar, o que quieren tomar Conmigo es seguir pidiendo De lo que me sobró, anoche en el bar Hoy me resteo y que, estoy contento Sirva, sirva no más, hoy sirva sin parar Te trago la nevera, la llene toda Porque hoy, seguimos bebiendo Bebiendo, bebiendo, seguiré bebiendo Tomando, tomando, seguiré tomando Bebiendo, bebiendo, bebiendo Seguiré bebiendo Tomando, tomando, seguiré tomando Música Bebiendo, bebiendo, seguiré bebiendo Tomando, tomando, seguiré tomando Bebiendo, bebiendo, seguiré bebiendo Tomando, tomando, seguiré tomando Música Luego de estar un tiempo separados, me pides que volvamos a empezar Pero después de todo lo que ha pasado, esa propuesta no la puedo aceptar Si así fuera, sería para herirnos y volver a lo mismo otra vez Ya lo intentamos y no nos entendimos, que luchar algo que no puede ser Además ya tengo otra persona que quiero, y por ti a ella no la voy a dejar Yo sé que tú me tuviste primero, pero no me supiste valorar Ahora solamente nos une un hijo, que no tiene la culpa de tu error Ya le dirás, cual ha sido el motivo, y la causa de esta separación Música ¿Cómo me pides que lo haga por nuestro hijo? Cuando a ti nunca antes te importó, tú preferiste terminar conmigo Que cambiar y salvar la relación Música Además ya tengo otra persona que quiero, y por ti a ella no la voy a dejar Música Yo sé que tú me tuviste primero, yo sé que tú me tuviste primero Pero no me supiste valorar Ahora solamente nos une un hijo, que no tiene la culpa de tu error Ya le dirás, ya le dirás, cual ha sido el motivo, y la causa de esta separación Música La culpa fue tuya, o quizás fue mía Todavía no puedo comprender, pero si te diré, y convencido estoy Que ya no queda nada, que ha muerto ese cariño Que todo pasó al olvido, por esa incomprensión Que ya no queda nada, que ha muerto ese cariño Que todo pasó al olvido, por esa incomprensión Música Y si el destino ha querido separarnos Y si ya nada, nos puede volver a unir Que seas feliz, son mis deseos Y yo me quedaré, tan solo con los recuerdos De los bellos momentos, que viviste junto a mí Y yo me quedaré, tan solo con los recuerdos De los bellos momentos, que viviste junto a mí Música Y si el destino ha querido separarnos y si ya nada nos puede volver a unir, que seas feliz son mis deseos y yo me quedaré tan solo con los recuerdos de los bellos momentos que viviste junto a mi y yo me quedaré tan solo con los recuerdos de los bellos momentos que viviste junto a mi Ya te marchaste de mi lado, que voy a hacer, detenerte ya no podré, no insistiré, lo mejor de mis años yo te entregué, tú no me pagas, no lo puedo creer fue tu decisión, mal o bien ya la has tomado y hoy nuestro amor, dos puntos aparte fue tu decisión, mal o bien ya la has tomado y hoy nuestro amor, dos puntos aparte pero te extraño, cuanto te extraño, también te sueño como te sueño, que vuelves junto a mi pero te extraño, cuanto te extraño, también te sueño como te sueño, aunque nunca volverás será el tiempo el encargado de borrar todas las huellas que pudieron quedar y será el tiempo el encargado de encontrar donde otro amor, donde otro amor, ocupe tu lugar fue tu decisión, mal o bien ya la has tomado y hoy nuestro amor, dos puntos aparte fue tu decisión, mal o bien ya la has tomado y hoy nuestro amor, dos puntos aparte y hoy nuestro amor, dos puntos aparte pero te extraño, cuanto te extraño, también te sueño como te sueño, que vuelves junto a mi pero te extraño, cuanto te extraño, también te sueño como te sueño, aunque nunca volverás 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 pero te extraño te extraño te extraño te extraño